¿Qué haces aquí? Se te olvidó pasar por el libro de medicina interna. ¿Qué pasa? Mariano, ¿alguna vez me viste como algo más que una amiga? No te entiendo. ¿Por qué me haces esa pregunta? Quiero saber si en verdad nunca te diste cuenta que me enamoré de ti. ¿Tú te enamoraste de mí? Sí, Mariano. Me gustaste mucho desde aquella primera vez que te conocí en la universidad. Cuando no tenía ni idea que conocías a Teresa, que la querías. Pero desde entonces yo te... Sí, desde entonces, Mariano. Desde entonces. Por eso decidí irme a Francia porque te quería. Y tú amabas a mi mejor amiga. Pero ni siquiera estando allá pude olvidarte. Ahora yo no tenía ni idea. Lo sé. Porque entonces eras muy feliz con Teresa. Pero después, cuando ella se hizo novia de Arturo, estuve esperando que reaccionaras. Y por más que esperé, tú nunca pudiste verme como mujer. Aurora, no es que no me gustaras como mujer. Tú eres muy hermosa, eres dulce, eres sensible, eres una mujer maravillosa. Pero entonces yo te veía como la mejor amiga de Teresa y por supuesto que así era imposible acercarme a ti de otra manera. Pero entonces, ¿alguna vez te pasó por la cabeza verme como mujer? Claro, por supuesto que sí. Pero fui un idiota porque me di cuenta de lo mucho que me importaba estar cerca de ti desde que empezaste a salir con Martín. Yo empecé a salir con él cuando comprendí que jamás ibas a hacerme caso. Si al verme con Martín me hubieras dicho algo. Si me hubieras dado al menos un poco de esperanza, pero no. Luego llegó Aida y francamente, Mariano, así yo no podía vivir. Aurora. No, no, Mariano. Yo decidí intentarlo con Martín. Tú ya no tienes lugar en mi corazón. Al menos no de esa manera. Yo no entiendo por qué me estás diciendo todo esto. Porque tenías que saberlo. Necesitaba sacar esto que vengo guardando desde hace años. Hoy que hablaba con Teresa de esto, me dijo... ¿De qué? ¿Qué te dijo Teresa? ¿Lo ves? Es lo que siempre haces. En vez de hablar conmigo, de escucharme, solo puedes pensar en Teresa. Siempre ha sido así. Arúa, perdóname. Yo no quise lastimarte. No, Mariano. Por fortuna me di cuenta que la vida sigue. Ojalá algún día tú también te des cuenta de eso. Obvio. Solo tú no te dabas cuenta de que Aurora estaba allí para ti. Se veía, Mariano. Todo el tiempo al pendiente. Apoyándote en el trabajo. Y como amiga. Sí, soy un imbécil. Pero yo no podía dejar de verla como la mejor amiga de Teresa. Y ahora estoy todo confundido. No entiendo por qué no me lo dijo antes. Porque a las mujeres no nos gusta eso. No queremos arriesgarnos al rechazo. Y preferimos sufrir en silencio. Las instrucciones fueron muy claras, Jacinto. Había que llevar la ropa a la tintorería. ¿No te lo dijo Reina o qué? Sí, señora, pero lo que pasa es que... No quiero excusas. Cumple con tus obligaciones. Pero es que yo... Ya, lleva esa ropa y que sea la última vez que me desobedeces. Sí, señora. Con permiso. Tiene visita, señora. Este, mejor ya me voy. No te digo. Otra más de tus víctimas. ¿Cómo crees, Darío? Deja de decir tonterías. Lo que no entiendo es por qué Aurora me lo dice ahora, que ya es novia de Martín. ¿Tú por qué crees que Martín te tenía celos? Cualquiera que no estuviera pensando todo el tiempo en Teresa, lo veía. Por eso te digo que con Aida te ponga las pilas. No te vaya a pasar lo mismo. Me voy, mi cirugía. Suerte. Yo te aprecio mucho. Y quiero estar cerca de ti. ¿Por qué entraste al dispensario? Por ti, Mariana. Lo hice por ti. Me dolió mucho pensar que... tal vez ya no podríamos ser amigos. Solo pienso en lo increíble que debe ser que alguien te ame con esa intensidad y lo que tú la amas. Me duele ver cómo estás sufriendo. ¿No te das cuenta que yo... El mundo no gira alrededor de Teresa. Deja de preocuparte y de pensar en ella. Si no, te juro que nunca vas a ser feliz. Dime cómo debo hacer para olvidarme de tus besos y sacarte para siempre De mí, de mí, de mí, de mí, de mí. ¿Qué pasa, Mariano? ¿De qué quieres hablar? Creo que ya lo sabes. Aurora, ayer me dijiste que estuviste enamorada de mí. Tal vez no debí decir nada. No, 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 no. Aurora, te agradezco tu sinceridad. Y te pido que me perdones por haber sido tan imbécil y no haberme dado cuenta antes. Lo que no entiendo es por qué me lo dijiste ahora. Dime, ¿sigues sintiendo lo mismo por mí? ¿Qué pasa? Mariano, tú siempre me has visto como una amiga y yo me he portado como tal contigo. Nos llevamos muy bien y yo no sé si lo que te dije cambian algo las cosas para ti. Por lo pronto ya me hiciste ver lo estúpido que fui por tanto tiempo. Cuando uno está enamorado no puede ver a nadie más. Eso es lo que te pasó a ti y ahora es lo que me pasa a mí. Cuando empecé a andar con Martín, él sabía que yo te amaba. Me dijo que iba a luchar, que iba a correr el riesgo, aún sabiendo que podía salir lastimado. Pero él se ha ido ganando mi corazón teniendo detalle tras detalle conmigo. ¿Entonces lo amas? Martín me ha hecho valorarme. Con él volví a disfrutar la vida. Por eso quiero dejarte muy claro que lo quiero a él. Y entre tú y yo no puede haber nada. Ayer Martín habló conmigo. Se enojó por lo que te dije y tiene razón. Pero yo quise cerrar ese capítulo contigo y no me arrepiento. Martín en verdad te ama. Fue decirme que renunció a ti porque si tu felicidad está conmigo él no va a estorbar. ¿En serio te dijo eso? Sí. Y creo que eso es amor verdadero. Desear que la persona que quieres esté bien. Estoy de acuerdo. Tienes un gran hombre a tu lado. Y ahora que me dices que lo quieres, pues... yo te digo que no lo dejes ir. Tú eres una mujer increíble, Audora. Y solo me queda decirte que aquí estoy como amigo. Y lo estaré siempre. Ser y no ser yo solo. Mariano. Yo también quisiera que tú fueras feliz. Pero para eso tienes que cerrar el círculo con Teresa. Sí. Así es. Y ahora ella... Bueno, yo... No sé si ya te contó su situación con Arturo. Veo que ya estás enterado. Sí. Teresa me dijo todo, incluso que ya se separaron. Sí. Ella está muy dolida y no sabe si va a perdonar que a Arturo le fuera infiel. ¿Cómo que ese imbécil la engañó? ¿Entonces no lo sabías? Esa hembra es mala. Esa hembra hace daño. Esa hembra no quiere. Esa hembra te miente. Esa hembra es mala. Trae veneno en los labios. Su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas. Esa hembra no quiere.